En este video resolveremos el ejercicio número 11 del libro Análisis Matemático a Tomo 2 de Eduardo Espinoza Ramos, tercera edición. El ejercicio está en la página número 32 y dice lo siguiente. Vamos a resolverlo paso por paso. Entonces, esta integral aparentemente está muy complicada. Vamos a tratar de aplicar en lo posible álgebra para ver si es que las integrales se quedan más sencillas de resolver. Aplicando álgebra lo que haríamos es multiplicar término a término el e a la x, expandir. Entonces nos quedaría 1 sobre x, e a la x por 1, e a la x más e a la x por x logaritmo natural de x, sería x, e a la x logaritmo natural de x, y todo en d de x. Ahora, a cada uno de estos le aplicamos el denominador sobre x y vamos simplificando en lo que sea posible. Entonces nos quedaría integral e a la x sobre x más x, e a la x logaritmo natural de x sobre x, y toda esta función en d de x. Vamos a simplificar lo que sea posible, aquí tenemos esta x con la de acá, y expandimos en dos integrales con la propiedad de la alineabilidad. En la primera integral nos quedaría e a la x d de x sobre x, le dejamos de esta manera, en el segundo más nos quedaría solamente e a la x logaritmo natural de x en d de x. Ahora, vamos a resolver la primera de estas integrales. La segunda integral la dejamos tal cual, la dejamos como resultado 1. Entonces solamente vamos a resolver la parte que es e a la x d de x sobre x, y lo vamos a resolver por partes. ¿Cómo se resuelve por partes? Nosotros debemos escoger la integral por partes, dice lo siguiente, que debemos tener u d de v es igual a u por v menos v d de u. Significa que toda nuestra integral debemos dividirla en dos partes, nosotros tenemos prácticamente en tres, e a la x, la x y d de x. Para nuestro caso vamos a asumir que e a la x es u, porque es fácil de diferenciar, y d de v es el resto, d de x sobre x. Nos quedaría lo siguiente, si u es igual a e a la x, entonces d de v es d de x sobre x. Lo siguiente que hay que hacer en la integral por partes es calcular dos coeficientes. Para u debemos calcular su diferencial, entonces diferencial de u es e a la x d de x. Y para el caso del diferencial de v lo que hay que calcular es lo contrario, asimismo sería la integral uv. Tendremos que integrar esto y esto. Entonces al lado izquierdo nos queda uv y el lado derecho es d de x sobre x, es logaritmo natural de x. Nosotros tenemos que decir que esta integral es igual a u por v, u hemos calculado y uv también. Bien, entonces escribimos u, que es e a la x, por v, que en nuestro caso es logaritmo natural de x, nos dice menos, menos integral de v, v tenemos en este punto, logaritmo natural de x, y por d de u. d de u tenemos en este punto, entonces sería e a la x, d a la x. Si nosotros nos percatamos, esta parte de la integral es como dice que es una igualdad, entonces es igual a esta parte de la integral. Si nosotros reemplazamos, reemplazamos la integral en este punto, se van a simplificar esta segunda integral con esta otra integral. Entonces vamos a llamar esto planteamiento número 2 o ecuación número 2. Reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1. Y esta parte de aquí ya no necesitamos, ya hemos calculado y vamos a eliminar. Entonces vamos a reemplazar 2 en 1. Entonces, donde está esta parte de esta integral, que es este primer bloque, vamos a reemplazar por el lado derecho de la igualdad. Y nos quedaría e a la x, logaritmo natural de x, menos, esta integral vamos a reordenarle, como se está multiplicando, no importa el orden. Pero vamos a reordenarle para darnos cuenta que es directamente la misma integral que vamos a simplificar. Vamos a poner primero e a la x, y luego el logaritmo natural de x en d de x. Y ahora, cumpliendo con lo que está, la sustitución dice más, más, y la otra parte de esta integral. e a la x, logaritmo natural de x en d de x. Ahora, si nos fijamos, esta integral es exactamente la misma, pero de signos opuestos, lo que significa que algebraicamente se eliminan. Entonces, finalmente nos quedaría solo esto como resultado. O en otras palabras, en resumen, la respuesta final sería e a la x, logaritmo natural de x, más e, que aquí nos había faltado considerar la constante. Y esa sería la respuesta de nuestra integral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!